Este disco va dedicado a todos los que han perdido un ser querido Nunca lo olvidaremos Te recordaré, no te olvidaré Yo sé que te fuiste, pero no existe alguien como tú Yo me cuidaré, yo también te veré Y aunque tú no vuelvas, te tendré muy cerca esa latitud Yo no estoy bebiendo ruling y ya no es calda Tú tienes tu recuerdo y hay que me hace falta ¿Cuánto daría porque estuvieras aquí conmigo? Conmigo Pero ya, ya, vacilando y yo contigo jurando más Con tu ocurrencia siempre riendo más Después de que tú nunca me lo imaginé Que tuviera una canción dedicándote Porque siempre fuiste mío Así fue que crecemos Para mí tú no estás muerto Mi corazón está vivo Y hoy voy a beber, vacilar y fumar A nombre tuyo me voy a desacatar No te voy a olvidar Te recordaré No te olvidaré Yo sé que te fuiste, pero no existe alguien como tú Yo me cuidaré Yo prometeré Que aunque tú no vuelvas, te tendré muy cerca esa latitud Y no se muere, piensa que se muere quien se orbita Lo dijo que si al veras no me haremos otra vida Tú sé que del cielo tú me cuidas Tú eres mi ángel, tú eres mi guía Quiero que me cuide en esta vía Hasta el día que llegue mi guía Sin colocando mis sueños y mis metas Como tú lo querías Yo sé que tú a mí me cuidas Aunque lo estemos cerca Te veré en otro día Al final de día Yo sé que del cielo tú me cuidas Yo sé que del cielo tú me cuidas Pasó otro año Que no te veo Yo sé que me cuidas Tú ahí en el cielo Pasó otro año Que no te veo Yo sé que me cuidas Tú ahí en el cielo Te recordaré No te olvidaré No te olvidaré Yo sé que te fuiste Pero no existe alguien como tú Oh, 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 oh Yo me cuidas Te prometaré Que aunque tú no vuelvas Nosotros tenemos Y cerca Esa es la actitud No te olvidaré Ese es la actitud No te olvidaré ¡Como tú! ¡Gracias!